Música Siempre he creído que en nuestra iglesia católica hay diversidades de maneras, de caminos, de canales A través de los cuales podemos sentirnos fuertes o a través de los cuales podemos sentir gracia o crecer en santidad O llenarnos de la presencia de Dios, siempre así lo creído, porque tenemos la Eucaristía, el sacramento de la confesión O bueno, tenemos los siete sacramentos, o tenemos el rosario, o un viacrucis, o una caminata en romería O tenemos una oración sencilla a través de una estampa, o una novena, o tenemos un novenario O tenemos una oración que aprendemos de un santo, o tenemos una imagen de la Virgen, o una imagen de un santo O tenemos la alelución al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, o le oramos al ángel de la guarda O sea, infinidades de oraciones que nos van ayudando y de elementos que nos van nutriendo en la fe Y eso hay que aprovecharlo Mire, eso hay que aprovecharlo Igual, eso nos permite acercarnos a Dios Y cuando lo hacemos con devoción, nos permite crecer y nos permite llegar hasta Dios Cuando yo voy a una Eucaristía, debo de aprender a rezar, o aprender a ofrecer Cuando yo hago esa oración, delante de la cruz, o la oración delante de una imagen, o delante de un santo O una oración en las tres divinas personas, o una oración en una novena, o que sea, en un novenario No sé, debemos de aprovechar todo eso O un santo de la cruz, igual, aprovechar Voy en el de la cruz, o veo en la Eucaristía, o estoy rezando el rosario Eso, cuando yo participo sin ofrecer, eso me alimenta a mí Eso me ayuda a mí Cuando yo estoy en una Eucaristía, que voy para que el Señor fortalezca y me aumente la fe Eso me ayuda a mí, sí, me ayuda mucho O cuando rezo el rosario, eso me ayuda mucho a mí, por supuesto Pero más todavía, y mejor aún Cuando yo voy a la Eucaristía, esa oración me ayuda a mí Pero además que la ofrezco por la bendita salma del purgatorio ¿Cuántas salmas van a salir del purgatorio? O cuando yo ofrezco a esa Eucaristía, por la conversión de los pecadores ¿Cuántos se convertirán? Que tú no vas a ver, ni yo tampoco O cuántas salmas van al cielo, que yo no voy a saber, ni tú tampoco Pero por la oración ofrecida con devoción y con amor Hay tanta liberación, o en tu familia se libera uno Cuando tú dices, ofrezco este rosario Ofrezco este diacrucis Ofrezco esta Eucaristía Ofrezco esta oración Por mi familia y su conversión Un día esa oración va a llegar Y se van a convertir O cuando usted dice, ofrezco esta Eucaristía Para que muchos que andan mal Vuelvan el rostro a Dios O por tantos hermanos que necesitan En el hecho de muerte Esta oración para llegar al cielo O para ir al purgatorio y su alma se salve Mire, ¿Qué estoy diciendo con esto? Tenemos que aprender a ofrecer las oraciones Porque a veces vamos mucho a la misa O rezamos un rosario O hacemos un viacrucis O una oración Y nunca ofrecemos nada O nos levantamos y nos acostamos Y nunca ofrecemos el día O nunca ofrecemos el sueño O nunca ofrecemos la comida O sea, todos tenemos que ofrecerlo Porque mientras más ofrezco yo las cosas a Dios Mientras más yo presento lo que hago a Dios Todo lo que hago a Dios Eso permite que yo me santifique Y que santifique también a otro Oiga, lo interesante Tenemos que aprender a que Por mis oraciones los demás se santifiquen Los demás se transformen Las almas lleguen al cielo Los demás puedan convertirse a Dios, etc. O sea, que por mi oración Cuando yo la ofrezco Sea la eucaristía, sea el rosario Sea un viacrucis, una oración ante una imagen Lo que sea Cuántas almas pueden llegar al cielo Cuántos se pueden convertir Cuántos pueden dar, volver a Dios O en definitiva Cuánto crecemos Mire, comunicando Esa oración no solamente puede servir para mí Sino para tantos Dice la palabra En 2 Samuel 12, 24 Basta que teman al Señor Y lo sirvan fielmente de todo corazón Comunicando Tú vas a orar Ora con el corazón Tú vas a orar Pide al Señor Que esa oración llegue a tu corazón Y que esa oración suba al cielo Como tú también lo pides Hoy te pido Que aprendas a ofrecer Lo que haces Sea lo que sea No importa Te va a ayudar a santificarte Te va a ayudar a separar Lo que no es de Dios Y te va a permitir Que otros también disfruten De tus oraciones Esa es la iglesia Que Jesucristo Quiso crear Esa es la iglesia Que todos queremos Que aprendamos A unirnos Por eso hablamos De la comunión de los santos En la iglesia Como una manera De nosotros poner en comunión Con lo que está Allá arriba En el cielo Que Dios y la Virgen María Les bendigan siempre A la iglesia 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 Gracias por ver el video